Y ahí le basta guerrero mi compa peludo y toda su gente Y ánimo mi raza y es la rancherita pariente Soy guerrero por naturaleza porque así me enseñaron a hacer Los golpes que me ha dado la vida poco a poco he logrado entender Soy pirar en mi hermosa familia, rachas malas ya pude vencer Cuanto tienes, cuanto es lo que vales, por eso me ha gustado luchar Lujos caros me gusta pagarme y a mi gente nada de faltar Mis amigos aquí está mi mano, doy la vida por una amistad Soy yo visto persona muy fina, pero me hace valer la lealtad Mis costumbres que son de arriba, que mis padres me supieron dar J.R. son mis iniciales, también el chef me pueden llamar Por mi familia yo lo doy todo, cada vez que se pueda ofrecer Soy un hombre derecho en mi jale, enviados siempre me han de ver Mis negocios hablan por sí solos, porque todo está marchando bien No me gustan las humillaciones, porque a mi me gusta respetar Venimos desde abajo escalando, así es cuando la suerte se da También tiene que ver el talento, y a mi se me da pa' cocinar Pa' divertirme con mis amigos, en la fiesta me van a mirar Con música en vivo y buenos caros, la guitarra me gusta escuchar Y también de mi propia cosecha, garrafones de muy buen mezcal En la vida tenemos de todo, pero si hay que saberle buscar Con la cabeza pensando claro, y los pies en la tierra han de estar Aquí se despide J.R. el chef pronto los va a saludar